Mi madera tan noble es mi fuerza. Y con ella resisto, cobijado por una tierra que todavía respira, una selva húmeda y fría. Estoy a la espera de que nuevas generaciones de hombres tengan una mirada más amable. Sendero Cumbre de Cipreses se llama. ¿Por qué Cumbre de Cipreses? Porque en esta ruta, cuando tú vayas caminando, te vas a encontrar que hay cipreses en la altura. Normalmente, los cipreses salen en los mallines, en la parte más húmeda. Este lugar del predio no lo ocupaba para talaje de animales. Entonces dije yo, ¿por qué no hago una pasarela? Y vemos el bosque que no está intervenido. Entonces la idea es dejarlo tal cual y poder disfrutar de lo que tenemos aquí alrededor. Es increíble como uno quedándose tranquilo en un lugar o caminando despacio, yendo en grupos más pequeños a visitar los lugares. Uno le permite también a los seres que viven acá, porque acá está lleno de animales, bichitos, yendo en un lugar o expresarse de forma más natural. Creo que un poco el ser humano ha perdido un poco esa capacidad de entregarse a la naturaleza. Como que no sé en qué momento nos pusimos como por sobre todas las otras especies y pasamos a ser más que ellos, siendo que en verdad somos parte de esto. En el fondo el Ciprés desarrolló pueblos completos como Tortel, o permitía a las estancias ovejeras de Magallanes sustentarse de los postes. Y de esa forma imagínate cómo un árbol puede afectar a una comunidad completa que se desarrolle el pueblo en base a un árbol. Durante el último siglo, mi madera, cortada en postes, fue moneda de cambio. Llevada a las estepas patagónicas todavía más al sur, su uso fue esencial para las inmensas haciendas ganaderas. Y con el auge de mi explotación en los fiordos australes, lejos del ruido, pero también de las comodidades, algunos hombres llegaron buscando el silencio de sus almas, o simplemente una oportunidad. Se anclaron a la profunda tranquilidad de mi bosque, sostenidos por mi fuerza. El pueblo nació por la explotación del Ciprés de las Huaytecas muerto, producto de los grandes incendios que se generaron en los años 40, 50, por el poblamiento de la región. Antiguamente, acá la gente cuenta que, acá en esta zona de abajo donde estamos, se llenaba de castillos de Ciprés, que son como estos ciprés amontonaditos, como una especie de rectángulo, 12.000 de esas unidades. Ahora, con suerte, 2.000, 1.500. Entonces, se nota que ha bajado la intensidad en la recolección de este tipo de madera. Yo creo que, paulatinamente, el Ciprés sigue transformando más en una madera para uso especializado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hacer muebles, hacer terminaciones, forros interiores de construcción, hacer artesanía. Entonces, ya el impacto va a ir disminuyendo en cuanto a la extracción, pero va a ir aumentando su valor agregado. Entonces, lo va a hacer una especie de árbol más selecto. El Ciprés de la Guayteca tiene una capacidad de adaptarse al clima, al agua. Tú puedes sumergir un ciprés y dura casi más que el metal. O sea, es impresionante su fuerza que tiene y resistencia. Las pasarelas que tuve acá, la gran mayoría está construida con Ciprés de la Guayteca, en todas sus partes. Por otra parte, lo que hacemos nosotros es apropiarnos del territorio. ¿En qué sentido de apropiación? De que estamos haciendo actividad en el territorio. Si tú dejas abandonado y demuestras que no tenés interés en tus propios recursos naturales, hay fácil que otros se metan. Porque como tenemos un gran maritorio, las salmoneras también tienen interés en instalarse acá para poner sus jaulas y demás. Pero nosotros decimos, no, sabemos que nosotros tenemos acá intereses medioambientales y turísticos. Entonces, no somos compatibles con ustedes. Nosotros somos parte de este ecosistema. No somos más ni menos. Somos vecinos con los árboles, con los cipreses, con el mar, con la montaña. Somos especies similares. Entonces, estamos viviendo en conjunto en un lugar que tenemos que compartir. ¡Gracias! 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 He vivido protegido por hielos milenarios. Pero hoy veo los glaciares desaparecer. Esa fuente de vida eterna se acaba. Aunque por fin los hombres entienden todo lo que me deben. Y me respetan. Por eso, he decidido que es el momento de volver. De repoblar esta tierra extrema.